¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Buen viernes! Hoy estoy compartiendo con ustedes el cuarto video de Psicología de Reciclaje. Muy contenta de seguir con esta tarea de tratar de transformar un poco lo que sentimos, lo que vamos pensando, remirarnos, transformarnos y reciclarnos, por supuesto. Y hoy, que es el último video de este 2018, tenía ganas de que pensemos juntos acerca de los cierres. Cuando un año está culminando, muchas veces sentimos como la necesidad de hacer ciertos balances, de cerrar determinadas cosas y hay que estar atentos en no caer en algo engañoso, que es año nuevo, vida nueva, con el año se va todo lo que no me gustó de él. Y estas cosas que, por ejemplo, también a veces nos decimos, bueno, como ya no pienso tanto en eso, ya está, ya pasó. Y tenemos que tener mucho, mucho ojo, muchísimo cuidado con esas cosas, porque cuando no cerramos bien, las cosas nos vuelven a aparecer. En otras personas, en otras situaciones, en otras vivencias, pero internamente nosotros sabemos que estamos en la misma situación, vivenciando cosas muy parecidas y que no pudimos salir de esa rosca. Entonces es bien importante saber qué significa cerrar, reciclar el concepto de cerrar, que no es cerrar la puerta y salir corriendo, nada más lejos que cerrar es eso, eso es salir corriendo, básicamente es huir. Pero, y bueno, y lo he hecho muchas veces, y por darme cuenta que las cosas se han vuelto a repetir y por vivenciar y saber que no estaba haciendo las cosas bien, hoy me tomo los cierres con otro respeto. ¿A qué quiero decir con esto? Que hay algo, hay un ciclo muy importante para hacer a la hora de cerrar, pero sobre todo hoy quería compartir con ustedes dos cosas importantes, algo que hay que hacer antes de cerrar y algo que hay que hacer después de cerrar. ¿A qué voy con esto? Antes de cerrar, cualquier situación que se haya presentado y que no queremos tenerla más en nuestra lista de pendientes, entonces hay que aceptar, hay que contactar con eso y hay que aceptar. Y aceptar muchas veces tiene que ver con algo nuestro y muchas veces tiene que ver con lo que sucede y que no podemos transformarlo porque está dado de esa forma y yo tengo que aceptar lo que es. Para realmente, después de haber tomado contacto con esa sensación, muchas veces frustración, pero saber que no hay vuelta de hoja ante determinadas situaciones, bueno, entonces después de que acepto, puedo empezar a pensar en un cierre. Pero si yo no tomo contacto con eso, si yo no tomo contacto con lo que está sucediendo y como decía hoy, ¿no? Cierro la puerta y salgo corriendo, eso lo estoy dejando inconcluso, lo estoy dejando pendiente y va a volver a repetirse. Entonces es importante tener el coraje y la fortaleza de enfrentar para aceptar y ahí hacer ese proceso de cierre. Que como decía antes, tiene otra cosa que viene después. Otro ingrediente que viene después de esa aceptación, de ese cierre y es la retirada. Todos necesitamos nuestro tiempo para retirarnos de eso que sucedió. Un tiempo de cada uno, el que cada uno de ustedes y el que yo necesito para realmente retirarme de mis cierres y de las cosas que he ido vivenciando. Y en esa retirada, ese tiempo es bien importante darse ese tiempo. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a aprender. Y ahí, en aquel contacto que tuvimos, en aquella aceptación que es la base del crecimiento, en la retirada es como el asentamiento, digamos, como que uno asentó ese crecimiento. En esa retirada y en ese tiempo yo voy a pensar en qué descarto de todo eso que viví, en qué tomo de todo eso que viví, qué queda conmigo como un gran aprendizaje y un gran crecimiento personal. Entonces, para este fin de año, para este fin de 2018, les deseo a todos de verdad que lo que tengan pendiente lo puedan cerrar. Si hay algo que se dan cuenta que no pueden aceptar todavía, entonces no lo tomen como cerrado. Déjenlo ahí guardado, pero sepan, sean conscientes de que hay cosas ahí para resolver. Y cuando tengamos la fortaleza para hacerlo, entonces volvamos a tomar contacto con eso para cerrar. Pero no nos engañemos pensando que cerrar la puerta o hacernos los que no escuchamos o los que no vemos, nos va a solucionar algo. Entonces, yo tengo muchas cosas que todavía no he podido encarar, pero sé que están ahí. Y está bien si cada uno necesita sus tiempos para cerrar las cosas. Pero, así como yo siempre estoy aprendiendo haciendo estos videos y trabajando conmigo y con los demás, me gusta compartir esto de seamos conscientes de que porque cierra el año no mágicamente cierran nuestras cosas. Que tenemos que hacer un esfuerzo y un trabajo importante para hacerlo. Si podés hacerlo ahora, buenísimo. Es el momento. Si sentís que no es el momento, bueno, lo podés hacer más adelante cuando realmente esa fuerza llegue a tu vida para aceptar, para contactar, para cerrar y para retirarse. Un gran, gran, gran abrazo para todos. Que disfruten muchísimo de este fin de año. Que descansen los que tengan que descansar, que pasen con amigos quienes quieran, que pasen con familia, que pasen como quieran, pero que arranquen con todo este 2019. Abrazo inmenso y nos vemos la próxima. Ojalá esto haya servido para repensar y sobre todo para reciclar. Y sobre todo para reciclar.